Sobre todo lo más importante que vamos a hacer hoy es que voy a intentar hacer una granja de bambú Pero la gracia de esta granja de bambú Es que la he hecho yo, o sea, la he diseñado yo, ¿vale? Entonces va a ser una mierda de granja de bambú Pero me hace ilusión haberla diseñado yo y que sea como yo quiero Para hacer Observer necesito cuarzo Así que tendremos que ir al Nether ¿Cae lava? ¿Lo veis? Esto es lava, ¿no? ¡Muerte! Que igual no es buena idea hoy bajar por aquí ¿Saltamos o qué? ¿Saltamos o qué? No te tires, ya son ganas de liarla Bueno, pero oye Luego subimos y ya está ¿No? Nada, tírate que no te matas Ojo, lo ha dicho Zodiar Es decir, lo ha dicho la cencia Vale, el gas me ataca Vale Pues... Pequeño problema, ¿no? Con una espada no lo voy a matar el gas, ¿no? ¡Eh! Cuarzo Todo el cuarzo que necesito está aquí ¡Aleluya! Hola Eres un esqueleto bastante mierder, ¿no? Para lo que... O sea, quiero decir Oh, estoy en el Nether Oh, estoy en el Nether Pero eres un esqueleto normal Eres normal Eres normal Eres mediocre Eres... Eres... Eres ordinario Eres vulgar Eres... 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 Eres despreciable ¿Qué te ha dado? A ver, ¿qué te ha dado? Una flecha que me iría muy bien si tuviera... Tírate un free rock Que va, que va Pero es que de verdad Soy... Soy incapaz, ¿sabes? Soy incapaz Es que no puedo O sea, soy incapaz Soy incapaz Tú lo sabes Yo soy el capataz No sé Pero mira Cada uno sirve para lo que sirve Yo puedo estar hablando de el aborto O el comunismo Mientras juego las finales de la NBA En NBA 2K Eso te lo puedo hacer Eso lo puedo hacer Ahora Si me pides... Si me pides rimar Pues no ¿Sabes? Cada uno sirve para lo que sirve Me van a tener que venir a buscar otra vez, tío Felipe Brilla Alex, claro Si es que he ido para allá Galosinas es la base de Feld Ah... Hola ¿Ibas bien? Sí, claro Cuando ya me han dicho que Galosinas Era base de Bri y Felipe Bueno, gracias Bri Gracias Bri Con dos S Venga, ahora déjame Que voy a lo mío ¿Qué ha pasado? ¿Quieres que te cuente lo que ha pasado? Sí, digo yo. Iba con el tridente yo todo contento probando cosas y me di cuenta de que podía saltar con el tridente hasta mi granja de hierro. Y dije, hostia, qué guay. Pero una vez calculé mal y caí en la lava. Entonces, bueno, te debo un tridente. Ahora estoy a menos un tridente. No tengo cero, tengo menos uno, porque te debo uno. ¡Oh, no! Me flipa que te tirabas en tu granja de hierro. Y me caí en la lava y pensé, vale, ¿qué hago? Agua no, agua no funciona. No, espérate, ¿qué hago? Pico para salir, no, espérate. Y ya está, me morí. Cuando me han dicho antes, Álex, que te moriste, me he imaginado que te habías muerto, pero en plan, eso, que te fuiste a por tridentes y te moriste a 20.000 loques y no sabes luego ya volver. Pero que te hayas muerto en tu granja de hierro es muchísimo mejor. Es que yo solo me muero con estilo. Pues si quieres volver a intentar lo de los tridentes. No, 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 no. Te lo pediré cuando esté preparado. Cuando esté preparado. Porque es que no te quiero perder otro. Me supo muy mal, ¿sabes? Antes de irte, quiero enseñarte una cosa. Venga, va, enséñanos, va. Enséñame, Bri. Bueno, a ver, ¿qué me quieres enseñar? Que ayer ya me pasó de ven un momento y dos horas y casi se divorcia mi mujer de mí. Mira cuántos huevos, caga huevos. Y esto es la mierda que deja en el suelo. Caga huevos, bueno, a ver. Sí, tiene gano bastante dilatado, si lo miras desde aquí es muy grande. Ha tenido un problema con su esfínter este caballero y hay que operarlo. Mira cómo baila este temazo. Mira los loros. ¿Quieres verlos pegados al templo? Sí, no, no, ya, sí, es igual, ya. Mi mujer me ha dicho, te espero despierta. Y digo, pues depende de Felipe 360. Y me ha dicho, ¿qué? Digo, déjalo. Mi hijo dice, ¿quién es papa el que nos quemó el puente? Digo, sí, el que nos quemó. Durísimo. Durísimo. Esta carta no se puede volver a jugar después de haber perdido. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Es la última vez. Esa carta ya se ha gastado. ¿Y exactamente qué estamos yendo a ver ahora? La granja de guardianes. Ahí salen los monumentos del agua, los de donde salen los guardianes. Sí. Pues hemos cogido uno de esos monumentos y lo hemos vaciado entero de agua para poder hacer una granja luego. Entonces, es bonito de ver que está vaciado. ¿Y entonces eso lo habéis vaciado de agua como con cristal, no? Eso es cristal. Hicimos cristal alrededor y luego el agua ahí dentro de aquí quitar lo hemos quitado con arena. Hemos terminado ahí. O sea, todo eso que habéis vaciado. Todo eso lo hemos puesto y quitado de arena. Alex ha puesto como 80.000 bloques de arena más. O sea, justamente al revés de lo que quiero hacer yo, que es hacer una super piscina. Justamente al revés, claro. Te puedo hacer una piscina de este tamaño. Pero, a ver, a ver, escúchame una cosa. Bueno, el problema es que sin clientes es complicado moverse por aquí. No, 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 yo no me muevo de aquí. Bueno, pues oye, está bastante bonito. Me voy a ir, con vuestro permiso. Vale. Eres libre. Salto por ahí y venga. He saltado haciendo un 360 en el aire. Ha sido bastante espectacular. En honor a ti. ¿Te apañas para volver? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Hacemos de ella. No, yo creo que sí. Por aquí era, ¿no? Es que me voy a perder. Es que me voy a perder. Mina de basalto... Recto. Vale, vale. No se fían de mí. A ver. Míralo. No se fían de mí. No se fían de mí. La verdad es que Brie es majísimo. Fortuna 3 es lo mejor. Píllales un poco de hierro. Ya, si ya les he pillado hierro. Les voy a pillar más hierro. Que parezco tonto, tío. Entonces, ¿para qué tanto sudo en la granja de hierro? Pues porque no quiero ser un mantenido. ¿Sabes? O sea, quiero hacerlo yo. A ver. El que queríamos era el unbreaking. Unbreak my heart. Y ya estaríamos. Y les voy a devolver... Mira, para que veáis que soy buena onda. Ala. Ya está. Vale, y ahora si ponemos redstone... Debería funcionar. Ojo. Ahí está. Ahí está. Cuando ya parecía que no... Fábrica... Bambijo... Sin dos... Antes se hacía mucho esto. De el señor ahí. Esta es mi granja. Esta es mi fábrica. Esto es un payaso. Lo han dejado en todas las bases. Y bueno, no sé lo que quiere decir. Pero bueno. Que sepáis que ha empezado la temporada de... Bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar de eso. Pero vais a empezar a ver pranks. Y la otra cosa es que me apareció aquí un cofre. Lo abrí. Y un libro. Maese rocoso. Este libro, su primera página, pone... Una dirección de Twitch. De un clip de Twitch. ¿Qué debe ser? En vista de la normativa respecto a las pranks, le comunico lo que iba a hacer, pero por respeto a su persona no he hecho. Haga, por favor, un esfuerzo para visualizar el contenido de la prank, para así experimentar en su máxima plenitud la gracia de la misma. Y va a dos puntos. Construir pollos gigantes de lana bajo tierra en su base. Con la esperanza de que en un futuro, en algún momento sin querer, usted picando para hacer, quién sabe, una bodega debajo de su casa, se encontrará de repente en las ruinas. Un fósil que resultará ser un pollo gigante. Todo esto se haría en tono de comedia. Con la esperanza de sacar en usted una sonrisa. Que tenga una agradable tarde. Hasta luego. ¿Qué estrés me da tu inventario? En serio, tío, os lo digo de verdad. Desde el máximo cariño del que soy posible. ¿Os hacen sufrir unas cosas? No, es que yo me lo pondría diferente. Pues fantástico, muy bien. Oye, pues ponte lo diferente. Pero, no sé, relaja, ¿no? Entonces, pillamos la cama. Esto te tiene que dar... O sea, dormir aquí tiene que ser peor que el 5G. O sea, esto tiene que ser... Picar y dormir en el Neto Blancarim es 2.0. Sí, sí. Aquí vamos a piñón, ¿eh? O sea, vamos a abrirlo todo. O sea, vamos a ir picando. Como si no hubiera mañana. Y hasta que lo llenemos. Me ponemos otra organización de la hotbar. Otro. De verdad, ¿eh? ¿Cómo hay que organizarla? O sea, hay una forma concreta de organizarla. Tienes que poner esto aquí y lo otro allí y lo otro... O sea, hay una manera que no os ponga nerviosos, concretamente. Hay algo que de alguna manera os vaya bien, ¿no? Es que no entiendo. Espada en la primera. Muy bien. Espada en la primera. No, ya lo voy a hacer ya para que la gente... Muy bien. Espada en la primera. Tiene que estar en la primera. La espada en la primera siempre. Es lo único que importa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Espada en el 1, pico en el 2. Arco en el 2. No, pero es que en el 2 tengo el pico. Sigue tu corazón. No es que me parezca cómodo ni no me parezca cómodo. Es que no voy a perder tiempo en hacerlo así cuando es una cosa que realmente me da igual. O sea, yo entiendo que para vosotros esto es importante. Pero realmente alguien que no sepa de Minecraft y esté viendo esto dirá... Está ordenado diferente, ¿sabes? Está un poco... Un minuto de silencio las que habéis venido hoy para que Roque os vacile. No, no, no. Si sabéis que esto siempre es de buen rollo, hombre. Si no... Yo no me enfado con nadie. Eh, hola Silizur, ¿qué tal? Pues mira, tengo una duda. Quiero hacer una granja de papel. O sea, de caña de azúcar, ¿vale? Entonces, si sabes tú una forma eficiente y barata de hacer eso, básicamente. Y si me puedes ayudar en eso. Hola, Silizur, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hostia, lleva una pulserita de España. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Sí? La pulserita por lo de los franceses, sí, por si acaso. La gente pregunta aquí, la gente pregunta. Pues es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por echarme una mano. Todo bien. Claro, ¿dónde está el problema? Sí. Que estoy viendo que se quedan algunas tiradas por ahí. Sí. Ahora te lo voy a solucionar en un momento. Pero esta no la tocamos porque esta es la fábrica Bambijo, que es una fábrica tradicional, que se resiste al cambio. Entonces, es el señor mayor, que soy yo, que no quiere cambiar. Ya están los jóvenes diciéndome cómo hay que hacer las cosas. Pero la otra la haremos eficiente. El sistema de recogida va a ser subterráneo. Vale. Que no se vea. Perfecto. Va a ser subterráneo. Para que cuando caiga esto, puede caer en el mismo bloque. Sí. Y el carrito lo va recogiendo, aunque esté lejos, aunque esté a un bloque de distancia, lo recoge. A ver. A ver, a ver. Espérate, que esto es un momento importantísimo. Vamos a hacer una práctica a ver si tira. Hacemos aquí unos pocos. Uno, dos. Y... Ahí se viene. Atención. Eso cae. Lo recoge la tolva. Atención. Atención. Oigo tics. Oigo cosas. Y... Y no va. Debería. Debería funcionar. Sí. Está en el dispenser. Sí. Ha dispensado. Ha dispensado. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La triunfada, amigos. La triunfada. Dice Oscar, con un beat, que me enseñas a pasarme Minecraft con comandos de voz. A ver, espérate. ¿Crees que una persona como yo no lo tendría ya algo programado eso? Ojo que me lo va a hacer. Este. Vamos a probar. Adelante. Atrás. Mierda. ¡Ole! Para. Medio dere. Medio dere. Medio dere. Que la gente se pensará que a lo mejor lo estás haciendo, pero yo sé que lo estás haciendo de verdad. ¡No! Anda que me avisas. Bueno, sí, sí me has avisado en realidad. Porque he visto el creeper. Si no hubiera muerto. Sí, sí, sí. Hostia, pues qué cabrón ese creeper, ¿eh? ¿Ya? Reflejos de ninja. Sí, sí, sí. Es que aquí... Es que aquí había como una planta, ¿no? Verde. Entonces yo he visto algo verde y digo, pues la planta. Pero luego me lo he mirado mejor y digo, que no, que no, que eso no es la planta. Que eso es un creeper. Aunque bueno, igualmente... Pero te he avisado yo. Bueno, tú, sí. Repetición, Deka. Repetición. ¿Me he avisado o no me he avisado? Sí. O sea, ¿quién lo ha visto antes? ¡No! ¡No! Preparados, ¿eh? ¿Todos para el chorrazo? Cuidado, ¿eh? Todo el mundo preparado para el chorrazo. ¿Preparados? No hay chorrazo. No hay chorrazo. He calculado mal. Ahora, el chorrazo. Todo el mundo en su casa. Ahí va, qué chorrazo. Ahí va, qué chorrazo. A todos, por favor, ¿eh? Ahí va, qué chorrazo. Ahí va, qué chorrazo. A los enfants de la patria. Hola, Rich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rich? Me han dicho que eres un poco tramposo del Minecraft y que te has metido con los españoles y esto no puede ser. Ah, no, con los franceses. Venga, vamos a hablar con él. Hola. Rock, ¿qué tal estás? A la de Saint-Fantz de la patria. ¿Qué? A ver, no necesito que me cantes aquí el himno de Francia, la verdad. Me lo ha dicho mi chat. Mi chat me ha pedido que te recibiera con el himno de Francia. Te voy a disparar, ¿eh? No te asustes. ¿Y qué hago? ¡Hostia! Ahora tírate, 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 tírate. ¿Y por qué caigo tan lento? Porque te he disparado con una flecha, entonces te traigo un regalito, ¿vale? Ah, qué bueno. Entonces, en vez de traerte dos pociones, te traigo el 64 en forma de flecha, ¿vale? Vale. Básicamente, cuando le das, tienes 30 segundos para darle la manzana. Vale. Te digo que te hagas un arco nuevo y dispara flojito. Dispara así, ¿vale? En vez de tensar mucho, dispara flojito para que no le hagas mucho daño al zombi, ¿vale? Vale. Me interesa el de los palitos. La manzanita. ¡Ay, no, no, no! Ah, sí, ahí ya está. Vale, vale. Hay que hacer el indio. Vale, sí, 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 sí. ¡Oh! Vale, pues si miras atrás, ayer estuve construyendo ese portal. ¡Oh, no! Y luego por aquí está la isla del chocolate. ¿Te gusta el chocolate rock? A mí, la verdad que sí, pero amargo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, nada de azúcar. ¿Y qué te gusta? ¿Chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate negro? No, no, no. Negro, negro, negro más negro que... ¿Cuánto porcentaje? ¿80? ¿80? ¿85, 90? ¿85, 90 fácil? Sí, sí. ¡Joder! Yo sí, sí, en mi casa sí. Mi hija de 90 se lo come, en serio, ¿eh? ¡Qué atrevido, eh, ¿no? Sí, sí. Pues por aquí tengo mi isla de chocolate. Si te pones estas botas, vas ultra rápido. Es el nuevo encantamiento de la última actualización. Y si te das cuenta, vas rapidísimo. Sí, 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 sí. Aquí no te pillas, ¿eh? De hecho, acércate hacia el beacon y vas a ir aún más rápido. Por aquí. Mira, 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 mira. ¡Buuu! ¡Hostia! Parezco... O sea, esto es muy loco, ¿eh? ¿Esta es tu base, no? Esta no es tu base. Sí, sí, esta es mi base. ¿Y por qué has decidido hacer la de chocolate? He decidido hacer la de chocolate porque es una temática que nadie hace. Es verdad. Y no sé, me lo imagino todo lleno de gelatina de colores, chocolatinas... Y no sé, creo que puede estar guay. Pero ven, dame, dame en la cara, dame en la cara. ¡Dame! Toma. No sé dónde está. ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! Bueno. Pues ya tenemos dos Ender Pearls. ¡Die bodies! Corte. ¡Gracias! ¡Nos vemos!